Exhibición de los productos farmacéuticos. Las droguerías y farmacias droguerías son establecimientos farmacéuticos que se han adaptado constantemente para satisfacer las necesidades de pacientes, clientes y usuarios. En la actualidad, no solo ofrecen medicamentos y dispositivos médicos, sino también una amplia variedad de productos relacionados con el bienestar en general. Estos establecimientos han reconocido la importancia del marketing farmacéutico para atender las demandas de los consumidores y garantizar el crecimiento y la sostenibilidad del negocio. En este componente formativo se abordan diversos temas relacionados con la exhibición de productos farmacéuticos como un elemento clave en la estrategia comercial del marketing farmacéutico. Se explorarán técnicas y prácticas efectivas para resaltar los productos generar interés en los clientes y mejorar la experiencia de compra en el establecimiento.